¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. Y sí, es cierto, efectivamente, esta es una entrega de un monto de dinero que se le hace todos los años a las entidades o a las instituciones locales. La verdad que hace muchos años, hace 20 años, que se viene realizando este tipo de entregas. Y este año decidimos, justamente porque cumplimos 20 años, hacerlo un poco más público, para que todas las instituciones nos conozcamos y que el resto de las instituciones sepa que no solamente estamos para otorgar dinero, sino también que cualquier otro tipo de necesidades que tenga, la cooperativa siempre está para escucharlos y para, si está la posibilidad de ayudarlos, los ayudemos. Bien, tenemos idea, ¿a cuántas instituciones alcanzó este beneficio? Sí, yo hablo de instituciones, a veces son instituciones, cooperadores escolares, a veces son subcomisiones, 24 en esta oportunidad, el monto superó los 100.000 pesos. ¿A cada una? No, 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 el monto total. Y bueno, ese monto salen de los, cuando se hace el excedente, digamos, de la fábrica, o sea, del excedente de la cooperativa, es un monto que se dedica, se destina a lo que es la parte de subsidios de la comunidad. ¿Qué respuesta han tenido de parte de los representantes de las instituciones? Quizás algunos ya tienen destinado ese dinero, estaban esperando el fondo para algo. Sí, no, todos estaban esperando el fondo, seguramente, si bien, a ver, el importe total parece mucho, para cada subcomisión o para cada entidad sigue siendo poco, lo dije bien en el discurso, es una pequeña ayuda que uno le otorga, donde pueden, en cierta medida, tapar alguna de las necesidades que ellos tienen. La verdad que todo lo administra en la mejor forma posible, y bueno, es una manera de colaborar con ellos, un trabajo que lo vienen realizando de hace muchísimos años, sin ningún tipo de interés, y el único interés es que la comunidad crezca, algunos están en el área deportiva, algunos están en el área educativa, algunos están en el área de seguridad, y bueno, es muy importante porque una comunidad se desarrolla a través de las instituciones, y mientras más instituciones tenga, la comunidad mejor. ¿Tenemos el dato de cómo surge esta iniciativa ya hace 20 años atrás, o por idea de quién? No, no tengo el dato, realmente hace muchos años sé que eran necesidades que había, por ahí te ayudas económicas, entonces se toma la decisión desde el Consejo, te puedo aportar que se tomó la decisión del Consejo de formar una partida de dinero de los excedentes que puede generar la cooperativa en general, recordemos que la cooperativa tiene dos partes, una parte de servicios y una parte de empresa, que es Formicop, entonces los excedentes que había, una parte se destina a fondos de ayuda a las instituciones. Entonces, bueno, obviamente todos los años se fueron sumando, este año se sumó una, hay una serie de requisitos que a veces hay que complementar, en este momento no los recuerdo, pero para que eso se cierre, digamos, pero bueno, la verdad que es una muy buena ayuda para estas instituciones.